¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí amar como amé y te olvidar? ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, a ver, al que no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano, que no sufrió por amor Por volverte a ver Caminaría el mundo pisando espinas Sudando mi alma, rasgando mis pies Por volverte a ver Hoy dulce cambiaría el resto de mi vida Por solo una noche contigo piel a piel Por solo una noche el resto de mi vida Por solo una noche contigo querida Y si existe vida después de la muerte También yo la cambio por volverte a ver Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual yo no he vuelto a encontrar Aunque caigan ángeles del cielo El amor primero no se puede olvidar Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual lo volveré a tener Y por eso con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver Por volverte a ver Hoy me metería un cuento a pedirle a un genio Que cambie mi tiempo de hoy por ayer Por volver a ver El brillo de tus ojos cuando te hacía mía Bajo aquel cielo rojo de aquel atardecer Por solo una noche el resto de mi vida Por solo una noche contigo querida Y si existe vida después de la muerte También yo la cambio por volverte a ver Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual yo no he vuelto a encontrar Aunque caigan ángeles del cielo El amor primero no se puede olvidar Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual yo no he vuelto a encontrar Y el resto de mi vida por volverte a ver Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual yo no he vuelto a encontrar Aunque caigan ángeles del cielo El amor primero no se puede olvidar Y otro igual yo no he vuelto a encontrar Cuando apago la luz Siento yo que mi piel Me reclaman de todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos Tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Ese loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Sin tener tus caricias Mi amanecer es Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola Toda la intimidad Los secretos de amor Eran parte de mi amor Eran parte de tanto placer Están en cada rincón Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos Tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Ese loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Mi amanecer es Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a sola Esta noche tan llena de ti Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan sola La noche tan llena de ti Llegó a verte y me mientes Ya no te creo y no puedo estar así Para qué tantas mentiras Si te vi con él Si te vi con él Ya como enamorados Tú en su hombro y tomados de la mano No digas más mentiras Yo vi como él te besó Yo vi como él te besó Mentiras Mentiras Solo fueron mentiras Tus caricias, tus besos y todo lo que era tu vida Mentiras Mentiras Deliciosas mentiras Mentiras Pero estoy como él te besó Ya como enamorados Tú en su hombro y tomados de la mano No digas más mentiras Yo vi como él te besó Yo vi como él te besó Mentiras Solo fueron mentiras Tus caricias, tus besos y todo lo que era tu vida Mentiras Deliciosas mentiras Las que tú me decías, yo tonto que te las creía Mentiras Música 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 Gracias por ver el video. 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 Tu seductora vividez, te regalabas a la luna amándome y tú te fuiste. Yo hice mi vida, desde ese día, no supe más de ti. Y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente. Y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. Y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. Y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. Y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista. Y me volví a acordar de ti y me volví a acordar de ti y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. Y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente. Música 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 Voy tirando y caigo en un túnel, escuchando murmullo de gente. Música 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 Donde quiera que sea, búsquela Que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búsquela Búsquela Hola, te quiero confesarte ahora Estoy pensando en tu sonrisa Lo mismo hago a todas horas Tu aroma llega con la brisa Tu aliento como una caricia Tu amor me llena de alegría Cada día, ¿quién diría? Quiero que sepas que por ti me muero Tus ojos son como los ceros Con los que ilumino mi vida Mi alma y mis fantasías Si no estás, no hay noche, no hay día Y estar tan solo no podría Cada día moriría Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Yo te digo que te entrego el corazón En los lazos de seda de tu prisión En los lazos de seda de tu prisión Y a tu tierna mirada En los lazos de seda de tu prisión ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir ese amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón Que no entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Amor secreto Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Y tú estás con él Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Amor secreto Que te amo pero está prohibido Amor, amor Hoy que estás enamorada Y esa persona no soy yo Amor Como le digo a mi corazón Que tú Me tienes por un amigo más Que estoy Entre la espada y la pared Amor De quien me tuve que enamorar Amor de novela Amor imposible El que siente deseo de ti Irresistible Amor de novela Amor tan callado El de tu amigo más fiel Y enamorado Yo conozco tus secretos Amor, amor Me confiesas como son sus besos Amor, amor Y yo muriéndome de rabia Por no ocupar ese lugar Amor, esa locura de amarte así Está bajo llave en mi corazón Porque tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor imposible Amor de novela, amor imposible CC por Antarctica Films Argentina